No sé por qué pensé que sería diferente Nunca logré leerte bien la mente Dejarte ir sería lo más coherente Pero claramente sabes que nunca he sido tan inteligente No me diste tiempo ni de preguntar Si hubo un problema solo diría Tanto que decir y no quieres escuchar Me siento como un idiota Ya sé que mis mensajes sobran Escribiendo otra vez algo que nunca enviaré Pa' que me dejes en sí Cuando yo sí te quiero ver Ayer volví a contemplar Aventar mi celular o volverte a marcar ¿Quién te dio el derecho de tratarme así? De quererme a veces no y a veces sí No me diste tiempo ni de preguntar Si hubo un problema solo diría Tanto que decir y no quieres escuchar Me siento como un idiota Ya sé que mis mensajes sobran Escribiendo otra vez algo que nunca enviaré Pa' que me dejes en sí Pa' que me dejes en sí Cuando yo sí te quiero ver Bueno, tal vez debería dejar de tomarme todo tan personal No me diste tiempo ni dejes en sí Gracias por ver el video.